Hola gente, ¿todo bien? Hoy vamos a hablar del medidor láser de distancia Bosch GLM50C, medidor láser de distancia cinta métrica láser como les guste. Sabemos que los medidores láser de distancia de Bosch tienen esta sigla GLM y el número que acompaña esta sigla es el alcance de estos medidores. Entonces acá nosotros tenemos la GLM50C, medidor de distancia que mide hasta 50 metros. La letra C significa conectividad con Bluetooth. Entonces acá tenemos el botón de Bluetooth que conecta con su smartphone o tableta y consigue hacer todo un proyecto a través de una aplicación gratuita que se llama Miserain Master. ¿Cómo este medidor de distancia funciona? Trabaja con dos pilas que se encajan acá atrás. Son aquellas pilas chiquititas tipo AAA y para aprender este medidor va a hacer un clic acá y acá entra en la función de medición de distancia. La GLM50C tiene varias funciones. Para llegar a estas funciones simplemente vas a apretar este botón acá. Cuando aprieten este botón miren la pantalla, las funciones. Para llegar a las funciones van a apretar los botones de más o menos, por ejemplo acá. Entonces su pantalla gira y selecciona la función que se quiere. Por ejemplo, en este dibujo del cuadrado seleccionan la función metro cuadrado. Como sabemos, en el metro cuadrado van a sacar dos medidas, longitud y ancho, y la cinta métrica va a darle el resultado. Si quiero volver a la pantalla de las funciones, apretaré el botón función de nuevo y de nuevo voy a apretar los botones de más o menos. Entonces tenemos acá la función de metro cuadrado, es decir, el área, la función del metro cúbico, es decir, el volumen, tenemos la función de medición de alto indirecto, hay la función de la suma del área de las paredes, es decir, un pintor que va a hacer un presupuesto en una casa, en una sala donde hay varios recortes de pared, es decir, no hay solamente cuatro paredes. Para que él sepa la suma del área de aquellas paredes, va a ponerlo en esta función, va a medir el alto de la sala, que tiene que ser igual en toda la sala, y va midiendo pared por pared hasta tener la suma total de las áreas de aquellas paredes. Entonces va a tener una idea de cuánto producto va a usar. Tenemos también esta novedad, que es la medición de distancias repartidas. Acá se pone la distancia que se quiere, por ejemplo, si trabaja con drywall y quiere poner paredes de metro en metro, por ejemplo, pone ahí a un metro, y toda vez que la cinta alcance un metro, va a pitar y va a decirle la distancia que usted puso el medidor. Acá ustedes tienen la memoria. Este medidor va a guardar las 30 últimas mediciones. Esta es una función muy interesante, que la diferencia de otras cintas métricas. Tiene la función de inclinómetro, por ejemplo acá. Si sabemos que, si queremos verificar si esta mesa está nivelada, solo ponemos acá, y si dice cero grado, es porque está nivelada. También puede trabajar en un pasamanos o tiene hasta el nivel de burbuja. Tiene estas dos funciones, el nivel digital y el nivel de burbuja. Volviendo allá en el botón función para que verifique las funciones. Acá la medición continua también es diferente de la medición de distancias repetidas, porque la medición de distancias repetidas se pone en la medida. ¿Cuánto quiere para aquella determinada medida? En este medidor de ángulo, tiene tres referencias de su lacer. Entonces, cuando lo prende, la referencia del lacer siempre es de acá, de la base. Para que se cambie esta referencia, es este botón de acá. Cuando clican, van a tener tres opciones para cambiar esta referencia. Entonces, la primera es desde la base. Si aprieto más una vez, el botón de más o menos va a girar. Acá va a ser del medio del trípode, en el medio del medidor. Caso, use trípode. Es solo apretar una vez más y el lacer saldrá acá delante de la cinta métrica. Vamos a decir que puse la referencia acá delante de la cinta y medí. Cuando apago el medidor y lo prendo de nuevo, siempre vuelve, la referencia siempre vuelve a la base. En caso de duda, siempre miren la pantalla que tiene el dibujo del medidor que indica la referencia de su lacer. Entonces, gente, esta es una opción muy interesante que está ayudando a muchos profesionales en el día a día. Es el medidor de distancia GLM50C con conectividad con Bluetooth.